Están aquí con nosotros unos señores que nos traen un regalo valiosísimo. Quizá pocos estados de la República Mexicana tengan una composición musical dedicada a cada uno de los municipios. Son 51 municipios en Comeoleón. A excepción de uno o dos municipios que todavía se está... porque viene un cuarto volumen, ya hay tres volúmenes. Los señores Carmona, la familia Carmona, el señor José Guadalupe, que es el padre de Mario y de David, que están aquí, pues se han dado a esa tarea. Lo que estamos escuchando es precisamente de la tierra suya, don José Guadalupe. De Linares, ¿verdad? Linares. ¿Me escuchamos? ¿Vas a arriba? Es una colección, don José Guadalupe Carmona, valiosísima, la verdad se lo digo, ¿no? No es que le quiera yo dar coba a usted, no, no. La verdad, esto es... yo lo he consultado con personas que saben, dicen, no, esto es un material, es oro puro. Por la investigación y además porque es muy didáctico, usted ahí en algunas canciones habla, pues de costumbres, de personajes, hasta de hábitos alimenticios, ¿no? Qué bueno que menciona usted la palabra didáctica, por la razón de que estuvimos dentro del magisterio, señor, durante 40, un poco más de 40 años. Fue profesor usted, ¿eh? Así es, este, desde 1945 hasta el 86. Y ha de verdad dado su medalla también, ¿no? Sí, así es, la Rafael Ramírez y la Altamirano. Y la Altamirano, ¿no? Bueno, pues ahí está toda la experiencia del señor profesor José Guadalupe Carmona, sus hijos que han seguido, pues, esta vocación. Y nos están legando, la verdad, un material musical que va a ser fuente de referencia para todo lo que se haga en este siglo XXI, porque, pues, usted aquí nos remite a los municipios que nacieron, pues, desde el siglo XIX, ¿no? Así es. Muchos de ellos. Y habla de la historia, yo recuerdo en algunos casos, ¿no? Precisamente aportamos algunos datos consultados en las obras históricas. El rancho de la manteca, pues, de los que no saben, así se llamó Los Herreras. Así es. Luego estacionaba solo, ahí también marca usted una fecha. No sé qué era, ya lo estuve oyendo. Bueno, se quedan con nosotros, vamos a ir platicando un ratito, vamos a dar noticias.